Queridos amigos, bienvenidos una vez más a Universo Pop, yo soy su amigo Nery Paredes y los invito para que nos acompañen a ver el siguiente video, ¡corre! Dicen que todo tiempo pasado fue mejor Este es el momento de armar todas las piezas de trompecabezas El juego se transforma, los protagonistas del siglo XXI Y también dicen que recordar es vivir Tú y yo creemos un problema Y es que si necesitas más o si bienes y te quedas Quieres necesitas más Besos que se brisa, alma quebradiza Ojos de inocente, corazón que miente Como los ríos Gracias por agradecerles el estar aquí con nosotros, el apoyarnos Y yo quiero decirles que en la vida hay muchas cosas bonitas Y sobre todo hay mucha amistad Y yo quiero decirles que esta canción es para todos ustedes Que todos ustedes son más que un amigo ¿iero si quieres dejar este encuentro en la ciudad? ¡No! 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 Na, 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 na ¡Na, na, na! Na, na, na ¡Na, na, na, na! ¡Na, na, na, na! ¡Es tu persecución en la ciudad! ¿Por qué me quieres alcanzar? La prevención Si no es ahora, que la mañana Asuntaremos en un camino ¿Te gusta reír delante de mí? Si es en tu papel Es destinado para nosotros Y si no lo hemos encontrado Ese amor ya estaba escrito Yo ya estaba escrito Y va a suceder Y hoy que el fin llegó Mi vida es el de Dios Tú la eres Yo me siento Mírame, consiéntame Soy de carne y huesos No soy un espejo Oye, soy mi propio huevo Muchísimas gracias a toda la gente Que siempre sigue las publicaciones De Universo Pop Y los quiero invitar Para que me sigan En todas mis redes sociales En Facebook, Twitter e Instagram Estoy como Nery Paredes O arroba Nery Paredes MX Y no se pierdan el estreno De mi próximo video Ni por favor Les dejo un fuerte abrazo Saludos No se pierdan el estreno